El Gato y el Violín Huyó con la cuchara Hey Giro Giro El Gato y el Violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió De verdad lasaña Y el plato Huyó con la cuchara Huyó con la cuchara Más feliz era él Pidió su pipa Y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín Tenía él No hay nadie tan raro Que se pueda comparar Con el Raycola y sus tres violinistas El viejo Raycola era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa Y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín Tenía él No hay nadie tan raro Que se pueda comparar Con el Raycola y sus tres violinistas No hay nadie tan raro Que se pueda comparar Con el Raycola y sus tres violinistas No hay nadie tan raro En el Raycola y sus tres violinistas Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Poli puso la caldera, Poli puso la caldera, Poli puso la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Abby saca el hervidor Abby saca el hervidor Abby saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusta a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, gatito Gato, gatito Gato, gatito Gato, gatito Gato, gatito Lluvia Lluvia, vete ya Regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mamá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya ¿Escuchas al pato hacer cuac? Puedes escuchar al pato hacer cuac, cuac, cuac Escucha al pato hacer cuac, cuac, cuac Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc Escucha a la gallina hacer cloc, cloc, cloc Escuchas al caballo hacer ney, ney, ney Escucha al caballo hacer ney, ney, ney Escuchas a la vaca hacer mu, mu, mu Escucha a la vaca hacer mu, mu, mu Puedes escuchar al cerdo hacer oink, oink, oink Escucha al cerdo hacer oink, oink, oink Escuchas a la oveja hacer ba, ba, ba Escucha a la oveja hacer ba, ba, ba Puedes escuchar al perro hacer uf, uf, uf Escucha al perro hacer uf, uf, uf Puedes escuchar al gato hacer miau, miau, miau Escucha al gato hacer miau, miau, miau Puedes escuchar al mono para lotear, escucha al mono para lotear, escuchas al leon rugir, rugir, rugir Escucha al leon rugir, rugir, rugir Escucha al leon rugir, 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 Escuchas a las serpientes ciciar, ciciar, ciciar Escuchas a las serpientes ciciar, ciciar, ciciar Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escuchas al burro hacer jija-jo Escuchas al burro hacer jija-jo Escuchas al ganso hacer glu-glu-glu Escuchas al ganso hacer glu-glu-glu Música ¡Suscríbete al canal! Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¡Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata! ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y ojos y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos 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 y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies P, E P, E La G en un pez dorado, do, dorado La H en una mano, ma, mano La I en el iglú, la J en un jarrón, la K en un gatito, la L en una hoja, la M en un mono, la N en nariz, la O en un omelette, la P en un pai, La Q es de cuarto, Q, Q, cuarto, la R es de rosa, ro, rosa, la S es de bote, bo, bo, bote, la T de llanta, ya, llanta, la U es de bajo, T de bajo, la U para florero, florero, la W para vagón, va, vagón, La X de gilófono, gilófono, la Y en amarillo, amarillo, la Z de zoológico, zoológico, estas son las letras y los sonidos que ellas hacen, sí, sí. Soy una tetera pequeña y fuerte, aquí está mi asa, aquí está mi pico, cuando echo vapor, escúchame gritar, inclíname y vacíame. Soy una tetera pequeña y fuerte, déjame mostrarte lo que descubrí, cuando me emociono, escúchame gritar, inclíname y vacíame. Soy una tetera pequeña y fuerte, aquí está mi asa, aquí está mi pico, cuando echo vapor, escúchame gritar, inclíname y vacíame. Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras. Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana. De esta forma nos lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara. De esta forma nos lavamos la cara en la fría y helada mañana. De esta forma nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes. De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana. De esta forma nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes. De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco, ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro, tres, dos, uno Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco, ahora solo quedan tres ranas Tres, dos, uno Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco, ahora solo quedan dos ranas Tres, dos, uno Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco, ahora solo queda una rana Una rana moteada sentada sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, 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 salto al estanque donde estaba más fresco, ahora ya no quedan más ranas Marmero fue al mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un viejo búho sentado en un doble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 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 J J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-V W-X-Y-I-Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A-B-C-D-E-F-G H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-V W-X-Y-I-Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Mari tiene un corderito Corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que mal iba Que mal iba Que mal iba Donde sea que mal iba El cordero también irá La siguió a la escuela Un día La escuela un día La escuela un día La sigo a la escuela Un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora los sacaba Lo sacaba Aunque la profesora los sacaba Él se mantenía cerca Música 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 Espero pacientemente 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 Espero pacientemente Hasta que María apareció Jack sea ágil Jack sea rápido Jack salto sobre el candelero Jack salto alto Jack salto bajo Jack salto en el mar de abajo Jack salto sobre una ballena Y luego Jack salto sobre su cola Lanzo a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Jacko en el aire Jack sea ágil Jack sea rápido Jack sea rápido Jack salto sobre el candelero Jack salto alto Jack salto bajo Jack salto en el mar de abajo Jack salto sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su gola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras La canción del ABC A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U O, P, W, X, Y, Z O, P, W, X, Y, Z O, P, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, W, X, Y, Z O, P, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, W, X, Y, Z O, P, Q, R, S, T, U 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 Vivo, vivo, don't play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Con zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, don't play mi joyón Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Lleva los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Humpty, dumpty se sentó en la pared Humpty, dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty, dumpty se sentó en la pared Humpty, dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty, dumpty se sentó en la pared Humpty, dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty, dumpty se sentó en la pared Humpty, dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten Pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten y alto Estrella brillante Camina, no corras Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener el deseo que te pido esta noche Brilla sobre nosotros Por favor que esta sea nuestra noche Quien yo amo estará A camina, no corras Por favor brilla y trae la luna Hacia el otro lado Estrella brillante Estrella brillante El deseo que te pido esta noche Una canción de seis peniques Que es un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar Oh que rico platillo para ofrecer al rey El rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y pico su nariz Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar Oh que rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y pico su nariz El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad León y el unicornio en la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Mén糖 y los echó de la ciudad Gracias por verïno Pequeña Bullpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa meneando sus colitas Pequeña Bullpid buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Miró a todos lados de aquí y allá aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpid se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bullpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y las dejó y sí volvieron meneando sus colitas La anciana Hubbard Fue a la alacena para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía y el perro no lo consiguió Fue con el frutero a comprarle fruta Cuando regresó él tocaba la flauta Fue con el sastre a comprarle un abrigo Cuando regresó él montaba una cabra Fue con el sombrerero a comprarle un sombrero Cuando regresó alimentaba a su gato Fue con el barbero a comprar una peluca Cuando regresó él estaba bailando Fue con el zapatero a comprarle zapatos Cuando regresó él leía las noticias La anciana Hubbard Fue a la alacena para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía y el perro no lo consiguió Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Mira ambos lados Camina no corras Juegas no corras Juegas seguro Juegas seguro Juegas seguro Juegas seguro Ya no corras, juegas seguro, cruzar caminos hacia el otro lado, puedes ser seguro con tu mano en la mía. Kikiriki, ella perdió un zapato, el perdió el arco del violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella que va a hacer, hasta que el lo encuentre sin un zapato bailará. Kikiriki, la señora encontró el zapato y él le encontró el arco del violín, cantemos Kikiriki. Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella perdió un zapato, el perdió el arco del violín y no sabe que hacer. Kikiriki, ella que va a hacer, hasta que el lo encuentre sin un zapato bailará. Kikiriki, la señora encontró el zapato y él le encontró el arco del violín, cantemos Kikiriki. Kikiriki, ella bailará contigo, mientras el toro... Kikiriki, ella que va a hacer, hasta que el lo encuentre sin un zapato bailará. Las hormigas marchan. Las hormigas marchan de uno en uno, hurra, hurra. Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra. Las hormigas marchan de tres en tres, la pequeña a un árbol se subió. Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurra, hurra. Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurra, hurra. Las hormigas marchan de seis en seis, la pequeña barama recoger. Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de siete en siete, hurra, hurra. Las hormigas marchan de ocho en ocho, hurra, hurra. Las hormigas marchan de nueve en nueve, la pequeña ve que hora es. Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra. Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra. Las hormigas marchan de diez en diez, la pequeña grita el final es. Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia. Góngen de diez, kingdom, bum, 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 bum. 10 chip de cera, hurra, 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 hurra hurra. ¡Gracias!